Música Recomiendo con nuestros micrófonos, nuestras cámaras En los remozados ambientes del Don López Es Don López que ahora tiene parrilla Durante el fin de semana, la semana salta pasado Hubo una verdadera y auténtica cantidad enorme De posibilidades de menúes que tenían que ver con pescados Y ahora, pasito a paso, estamos cerca de las PASO Y entonces vamos a charlar con quien Bueno, con quien en esta no se juzgará en esta que viene Ah, sí, obvio, Paiso Pasito a pasito No, las PASO la verdad que para nosotros también es importante Si bien no tenemos interna, nos permite saber cómo quedamos de cara a la final Que es la del 14 de junio Pero la verdad que debo decirte que en todas las recorridas que venimos haciendo Falta poco para el domingo 19 de abril La gente, los vecinos, las vecinas, lo único que quieren es cambiar Es vivir un poco mejor y no un poco peor Yo cuando dije que no se juega nada es porque ustedes no tienen interna No tenemos interna No tenemos interna Pero vean que te jugás todo Y tus candidatos, la gente del equipo, etc, etc Miguel, en fin Con usted va a piñata vamos a charlar entonces de estos Me gustaría un balance de la campaña Y algo que tenga que ver con lo que se viene Bueno, un poco como te decía La recorrida en cada uno de los barrios La verdad que la gente está muy cansada Está triste también Porque no han visto en estos casi 8 años de último gobierno Que les permita en definitiva vivir mejor Los vecinos no piden grandes cosas No piden grandes inversiones Y las que tienen que ver con mejorar la calidad de vida Y yo estoy convencido que con nuestro equipo de trabajo Ahora nosotros formamos distintos equipos Más allá del equipo de grande trabajo El equipo de seguridad El equipo de gestión hídrica El equipo de salud El equipo de medio ambiente Bueno, hemos logrado consolidar Pero también sumar más personas Que estén realmente convencidas de lo que queremos hacer Y la verdad que no fue fácil Casi toda esta campaña Porque, como te decía La gente, profesionales Universitarios Jóvenes Personas mayores La verdad que todos estamos pensando en el futuro Y este futuro hay que construirlo en equipo Con ganas Siendo transparente Cero tolerancia Cero a la corrupción Al mal manejo del dinero público Cuando hay mal manejo del dinero público La falta de obra se ve La falta de servicio se ve Y esto es lo que hay que empezar a cambiar De a poco también El hecho de equipo Que has mencionado Significa que se ha incrementado Inclusive con las visitas que han hecho los barrios Gente que se asocia Gente que se asocia Digamos Se une a ustedes Se une a nosotros Más que a nosotros A un nombre y un apellido A esta idea De cambiar A esta idea De sumarse A equipos de trabajo Esta idea De ser parte de la Santa Fe que viene Ser parte de la Santa Fe que viene Significa que juntos Podamos ir cambiando Las cosas que necesitamos La verdad que nosotros siempre Hemos visto tres prioridades En la ciudad de Santa Fe Una que tiene que ver con la inseguridad Otra que tiene que ver con la cuestión hídrica Que después de ocho años Lamentablemente con la lluvia Se volvieron a dar cuenta Que la inversión bajo la tierra Es sumamente importante Y la última Que yo creo que No por ser última Es la menos importante Que es la división Que hay en la ciudad Que se ha generado También en estos últimos ocho años Lo que es el sector del medio Dentro de los bulevares Con relación A la zona norte de la ciudad Y eso tiene que ver Con la poca visión de futuro La ciudad va a seguir creciendo Para el norte Mucha gente que vive En ese sector Y que por supuesto Los servicios Las obras Que son necesarias No han llegado Entonces si uno mira Planificando la ciudad Sabe que la ciudad Va hacia el norte Es donde nosotros Tenemos que entender Que tenemos que desarrollar Que tenemos que Llevar en definitiva El progreso Que haya obra Que haya servicio Nosotros siempre dijimos Hace mucho tiempo Vos te acordarás Pero hizo que Santa Fe Tiene que ser una sola Este puede ser El puntapié inicial Para que Santa Fe Empiece a ser La ciudad que siempre fue Santa Fe cordial Cuna de la constitución Digo Tenemos un montón De valores Desde mucho tiempo Que se fueron perdiendo Nosotros lo queremos Recuperar Poner en valor Y fundamentalmente Con todos los vecinos Que saben Que entienden La necesidad De este cambio Que se hace con equipo Con ganas Con coraje Pero fundamentalmente Se hace con honestidad Gente que no venga A hacer negocio Con el puerto Gente que no venga A hacer negocio Con los desagües Gente que no venga A hacer negocio Con los dineros públicos Gente que no viene A hacer negocio Con los empresarios amigos La verdad que Nosotros queremos Que haya otra ciudad En mi caso personal No tengo compromisos Con nadie Es decir Que no tengo Las manos atadas Las tengo libres Para tomar Todas las decisiones Que tenga que tomar Y siempre pensando En lo verdadero Interés de los vecinos Y otra de las cosas Que también te lo he mencionado Anteriormente Tiene que ver Con defender la capital En estos 8 años Casi 8 años De gobierno Rosarino Hemos perdido Casi todo La cuestión de obra La ruta 1 El hospital Iturrap El semafe Policía Fijate que ninguna De esas obras Hace 8 años Que arrancaron Nunca se terminaron Fijate la ruta 1 Que la plata De la ruta 1 Fue a parar A Rosario La policía Nuestra policía Nuestros vecinos Que son policías Los llevan a cuidar Vecinos de la ciudad El CEL Porque esta ciudad Porque esta ciudad La verdad que nosotros Necesitamos Recuperar el protagonismo Pero también El recurso económico Para que esta ciudad Despee Para que esta ciudad De un salto Hacia el futuro Para que esta ciudad Hacemos ayudar a un montón De chicos jóvenes De pibes que están En nuestra ciudad Que vean el futuro Que no se tengan Que ir a otra ciudad Somos la segunda ciudad Con más industria Tenemos un polo Universitario increíble Un turismo Para desarrollar El 70% De lo que nos rodea Río Mirá países Si no tenemos Para vivir mucho mejor Para dar oportunidades De trabajo Y la única manera Que nos salvamos De toda la violencia Que hay De la cantidad De asesinatos Récord En nuestra ciudad De vivir mejor Es con más educación Más inclusión Más deporte Vivir mejor Y que dejen de robar La verdad Que esto pasa por ahí Yo estoy convencido De que No solamente Que por ser jóvenes Tenemos esa posibilidad De poder planificar A futuro Sino que también Hay que cambiar Hay que buscarle Un rumbo a esta ciudad Esta ciudad No tiene un rumbo No sabemos Si es productiva Si es turística Si es industrial Si es comercio Nosotros le vamos A dar el rumbo Que necesita Para darle A todos los sectores Que componemos Esta sociedad Y esta hermosa ciudad Un destino mejor ¿Qué te parece El hecho De Bueno ya está Dicho Y está clarísimo Como lo has dicho Tantas veces Vas por la peatonal O vas a un banco O Te sentás a tomar algo Y está Miguel Es un santafesino Claro Santafesino Santafesino Miguel sabe El rumbo Que tendría que tomar No tengo No tengo ninguna Ninguna Duda Paiso La verdad que Yo sé mucho Que vengo diciendo De la necesidad De que tengamos Que defender la capital Y la verdad Que encontrarme Con Miguel Me da Por lo menos A mí Me da Esa Tranquilidad De que Todo lo que es Santa Fe No va a ir a Rosario Que se va a quedar En esta ciudad Y te vuelvo a decir esto Santa Fe Necesita mucho Que el gobernador Ponga los recursos Necesarios Nosotros necesitamos Recuperar Toda la policía Que se nos llevaron A Rosario Necesitamos tenerla acá Para que nos cuiden A los vecinos Para que cuiden El barrio que conocen Para que cuiden Al vecino Que conocen No a un vecino De Rosario Que no conoce Nosotros necesitamos Recuperar eso Necesitamos la plata Para hacer la inversión Y en 30 Inversiones Para los desagües En 30 meses Nosotros lo podemos hacer Y te voy a sacar Una cuenta La verdad que Te voy a sacar Simplemente una cuenta José Corral dijo Que hacer los desagües En la zona norte Estaban alrededor De los 500 mil pesos 500 millones de pesos ¿Cuánto gasta el municipio Un funcionario por año? Más de 100 millones de pesos ¿Qué te quiero decir con esto? Que en una gestión Menos de una gestión Hubiésemos terminado Los desagües Y mucha gente Muchos de nuestros vecinos No se hubiesen inundado No hubiesen perdido Todo lo que perdieron La verdad que cuando Solamente Las personas Que pasan por eso Pasan por una inundación Sienten La verdadera necesidad De tener los desagües Esto es lo que pasa Quizás en tu calle Bueno No te inundaste Pero No lográs Alcanzar Pero si lo ve Y se entiende claramente Pero es necesario Vos no podés hacer tu casa Poner un piso en tu casa Si no le pusiste el techo Digo Estas son las prioridades Que hay que marcar Hay que Tienen que dejar De pagar a los funcionarios Los amigos Que han burocratizado Toda la municipalidad Que para hacer un trámite Tenés que perder Toda una semana Y que después Cuando necesitas La plata que vos pagás Como contribuyente No te vuelven obras No te vuelven servicios No te vuelven calidad de vida Y la verdad que Eso no puede pasar más Esta ciudad va a ser otra Va a ser otra Porque nosotros Con nuestro equipo La vamos a transformar Porque sabemos Lo que queremos Le vamos a dar un rumbo Y fundamentalmente Y algo que no me quiero No me quiero olvidar Pero eso es que Esta ciudad Le vamos a dar movilidad Le vamos a dar conectividad Le vamos a dar A los jóvenes Le vamos a dar la posibilidad De que puedan estudiar De que puedan trabajar Porque cuando hay obra Hay trabajo Cuando no lo hay Lamentablemente Pasan estas cosas Yo no te voy a pedir Un discurso de barricada Porque no es el estilo tuyo Pero si tenés El televidente La televidente El ciudadano Que en estos momentos Te está escuchando Te está viendo Y por qué hay que votar Santa Fe una sola Bueno Un poco también Todo lo que Lo que fuimos explicando La verdad que Yo le pido A los vecinos A las vecinas de la ciudad Que independientemente De quién quieran votar Que defendamos la capital Porque Que defendamos Lo que nos corresponde Que tengamos una ciudad Que tenga Un rumbo claro Un horizonte Pero la verdad Que no le puedo pedir Demasiado al vecino Lo único que le puedo pedir Es que confíen La verdad que Falta muy poco Para las elecciones Y lo que sí Les voy a decir A los vecinos Que el futuro Está en la mano De cada uno de ellos Tienen para elegir Quedarse con lo que conocen Con esta ciudad Que no tiene rumbo Con esta ciudad Que no le da posibilidad A los jóvenes Con esta ciudad Que no No genera oportunidades A los vecinos O podemos cambiar Y empezar a trabajar En equipo A trabajar juntos A proyectar La Santa Fe Que queremos Poner en el futuro Ser una ciudad moderna Una ciudad que esté Más limpia Y no más sucia Una ciudad que esté Más arreglada Y no más rota Una ciudad que tenga Más desagüe Y menos inundación Bueno Esta es la ciudad Que nosotros proponemos Con la ciudad que hay hoy Los vecinos tienen Una vez más El futuro en su mano De elegir Qué es lo que quieren tener En el futuro Sebastián Como siempre Un gustazo Charlar con vos Bueno Muchas gracias Un joven Con tanta dinámica Y con tanto esfuerzo Y con esa capacidad De equipo Y además Con los que han logrado Con Santa Fe una sola Máxime ahora Con la atracción El factor Que ejerce también Desde arriba La posibilidad De la candidatura El ganador De Miguel O sea Suerte Y Bueno Muchas gracias País Que se merece Suerte Suerte Para los santafesinos Vuelvo a decir esto Porque es un concepto Muy claro El futuro No está en mí Sino que está en vos En cada uno De los vecinos Que nos están mirando De que cuando vayan A votar Lo hagan con tranquilidad Pensando Qué es la ciudad Que queremos Pero más que nada Pensando Qué ciudad Le vamos a dejar A nuestros hijos Qué ciudad Le vamos a dejar A nuestros nietos Gracias Gracias a vos Don López En el remozado Don López El primero de mayo Y Gerard López Con Sebastián Piñata Con quien es un gustazo Charlar Y bueno Lo recomiendo